Historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo, capítulo 21. Cómo Cortés mandó hacer un altar y se puso una imagen de Nuestra Señora y una cruz, y se dijo la santa misa y se bautizaron las ocho indias. Como ya callaban los caciques y papas y todos los más principales, mandó Cortés que a los ídolos que derrocamos, hechos pedazos, que los llevasen a donde no pereciesen más y los quemasen. Y luego salieron de un aposento ocho papas que tenían cargos de ellos y toman sus ídolos y los llevan a la misma casa donde salieron y los quemaron. El hábito que traían aquellos papas eran unas mantas prietas a manera de sotanas y lobas, largas hasta los pies, y unas como capillos que querían parecer a los que traen los canónigos, y otros capillos que traían más chicos, como los que traen los dominicos, y traían el cabello muy largo hasta la cinta y aún algunos hasta los pies, llenos de sangre pegada y muy enretrados que no se podían esparcir. Y las orejas hechas pedazos sacrificados entre ellas, y herían como azufre, y tenían otro muy mal olor, como de carne muerta. Y según decían, y alcanzamos a saber, aquellos papas eran hijos de principales y no tenían mujeres, mas tenían el maldito oficio de sodomías, y ayunaban ciertos días. Y lo que yo les veía comer eran unos meollos o pepitas del algodón cuando lo desmontan, salvo si ellos no comían otras cosas que yo no se las pudiese ver. Dejemos a los papas y volvamos a Cortés, que les hizo un muy buen razonamiento en nuestras lenguas, Doña Marina y Jerónimo de Aguilar, y les dijo que ahora les tendríamos como hermanos, y que les favorecerían todo lo que pudiese contra Montezuma y sus mexicanos. Porque ya envió a mandar que no les diesen guerra ni le llevasen tributo. Y que pues en aquellos sus altos cúes no habían de tener más ídolos, ¿qué les quiere dejar una gran señora que es madre de nuestro Señor Jesucristo, en quien creemos y adoramos para que ellos también la tengan por señora y abogada? Y sobre ello y otras cosas de pláticas que pasaron, se les hizo un muy buen razonamiento, y también propuesto para seguir el tiempo que no había más que decir. Y se les declaró muchas cosas tocantes a nuestra santa fe, también dichas como ahora los religiosos lo van a entender, de manera que lo oían de buena voluntad. Y luego les mandó llamar todos los indios albañiles que había en aquel pueblo, y traer mucha cal para que lo aderezasen, y mandó que quitasen las costras de sangre que estaban en aquellos cúes, y que lo aderezasen muy bien. Y luego otro día se encaló y se hizo un altar con buenas mantas, y mandó traer muchas rosas de las naturales que había en la tierra, que eran bien olorosas y muchos ramos, y lo mandó en ramar y que lo tuviesen limpio y barrido a la continua. Y para que tuviesen cargo de ello, apercibió a cuatro papas que se trasquilasen el cabello, que los traían largos, como otra vez he dicho, y que vistiesen mantas blancas y se quitasen las que traían, y que siempre anduviesen limpios y que sirviesen aquella santa imagen de Nuestra Señora. En barrer y en ramar, y para que tuviesen más cargo de ello, puso nuestro soldado cojo y viejo, que se decía Juan de Torres de Córdoba, que estuviese allí por ermitaño, y que mirase que se hiciese cada día, así como lo mandaban los papas. Y mandó a nuestros carpinteros, otras veces por mí nombrados, que hiciesen una cruz y la pusiesen en un pilar que teníamos ya nuevamente hecho, y muy bien encalado. Y otro día de mañana se dijo misa en el altar, la cual dijo el padre Fray Bartolomé de Olmedo. Y entonces a la misa se dio orden, como con el incienso de la tierra, se incensasen la santa imagen de Nuestra Señora, y a la Santa Cruz, y también se les mostró hacer candelas de la cela de la tierra, y se les mandó que con aquellas candelas siempre tuviesen ardiendo delante del altar, porque hasta entonces no sabían aprovecharse de la cera. Y a la misa estuvieron los más principales caciques de aquel pueblo, y de otros que se habían juntado, y asimismo se trajeron las ocho indias para volver cristianas, que todavía estaban en poder de sus padres y tíos. Y se les dio a entender que no había más de sacrificar ni adorar ídolos, salvo que habían de creer en Nuestro Señor Dios. Y se les amonestó muchas cosas tocantes a Nuestra Santa Fe, y se bautizaron, y se llamó a la sobrina del cacique gordo Doña Catalina, y era muy fea. Aquella dieron a Cortés por la mano, y él la recibió con buen semblante. A la hija de Cuesco, que era una gran cacica, se puso nombre Doña Francisca. Esta era muy hermosa para ser india, y la dio Cortés a Alonso Hernández Puerto Carrero. Las otras seis, ya no se me acuerdo el nombre de todas, más sé que Cortés las repartió entre soldados. Y después de hecho esto, nos despedimos de todos los caciques y principales, y de allí en adelante, siempre nos tuvieron muy buena voluntad, especialmente desde que vieron que recibió Cortés sus hijas, y las llevamos con nosotros. Y con grandes ofrecimientos que Cortés les hizo, que les ayudaría, nos fuimos a nuestra villa rica, y lo que allí se hizo lo diré adelante. Esto es lo que pasó en este pueblo de Zempual, y no otra cosa que sobre ello haya escrito Gómara, ni los demás cronistas, que todo es burla y trampas. Fin del capítulo 21. ¡Gracias! ¡Gracias!